Yo me voy a entregar mañana, a las 9 de la mañana. No sé cuánto tiempo me van a tener aquí en la cárcel. Y no sé quiénes van a venir a recogerme, del Perú. Pero lo único que pido es que no le corro a la justicia, pero le pido, por favor, no me maten en la cárcel. Déjeme luchar con nuestros argumentos. Yo, en un sistema de administración de justicia contaminado por la corrupción y por la politización. Yo sé que voy en contra. No voy a jugar un partido de fútbol que comienza a 0 a 0 o que el árbitro es neutral. No. No. Me están poniendo en la defensa, en el número 10, pero amarrado a los pies.